Y nos encontramos en San Pedro. Claro, uno de los puntos tiene que ver con el aumento del combustible, pero también el GNC. Pasó en dos semanas de 16.50, ahora otro valor en toda la provincia, en todo el país. Sin embargo, se dice de que capital es mucho más caro, hablando del GNC, que en el interior. Lo hemos tratado de comprobar y estamos justamente en San Pedro. En San Salvador se conoce que el GNC cuesta 18.99. Sin embargo, en San Pedro encontramos con 18.90 el GNC. Volvemos a redundar en este punto porque ese tema es el que estamos hablando. Cuesta un poquito más, un peso casi de diferencia. Sin embargo, esto va relativamente progresando, obviamente, con las subas. Allí que nos sorprenden cada principio de mes. Desde San Pedro, Canal 2 se hizo presente para conocer la situación de los precios del GNC.